Necesito un 30, recemos, por dios, indonemis, alfa, dame 30 Hey como están amantes de youtube, aquí Gingoment y Miguel comentando y nos encontramos en un nuevo video para el canal y estamos en Jurassic World Alive Y estamos aquí en la actualización versión 2.18 creando al nuevo Apex que salió ganador de la votación de la comunidad, la indonemis Y bueno, como habrán visto al inicio del video, intenté grabar toda la creación pero me quedé a nada de crearlo Y conseguí por fin lo último que me faltaba gracias a la campaña, ahí les dejaré una imagen de donde la saqué el ADN Gracias a la campaña pude conseguir ese poquito de ADN que me faltaba y ahora sí, tengo el ADN suficiente para crear a este nuevo alfa, indonemis, Apex Llámalo como quieras, es un astuto feroz y vamos a crearlo, vamos a leer rápido su descripción Tal y como ocurría con el smilonemis escamado Que es su ancestro híbrido, este depredador alfa usa la textura pétrea de su espalda para camuflarse dentro de formaciones rocosas Algunos especialistas creen que el indonemis también es capaz de ocultar su huella térmica para confundir a sus presas Vamos a fusionar los últimos 10 ADN de indonemis Y me tenías que dar 10, no me podías dar más, bueno no importa, ya tenemos para crearlos Así que si me lo permites juego en 3, 2, 1 ¡Indonemis! Dios mío, qué belleza Tiro las llaves para un costado y es brutal, Dios mío, me encanta esa textura escamosa y peluda que tiene O sea, tiene escamas y pelo, esto es increíble Se ve brutal Y es bípedo, no es cuadrúpedo como el indotaurus que indoreciclaje Que es más bien un purotaurus 2.0 Sigo jurándome a mí mismo que si meten nombres en el juego A mi indotaurus le llamaré purotaurus gen 2 Bueno, no importa Tenemos a la indonemis, poderosa, hermosa, brutal Y a nivel 26 tiene 4.500 de vida, 1.550 de ataques, 119 de velocidad, 30% de blindaje Eso es bastante Y 20% de crítico Vale, vale, vale Vamos a ponerlo pues en mis favoritos obviamente Y vamos a leer sus habilidades Golpe de acelerante, feroz es menor A uno mismo purifica la vulnerabilidad Y es un ataque por uno que elimina escudos, provocación También atraviesa blindaje Y reduce la velocidad del oponente un 50% durante dos ataques de un turno Después tiene impacto de devorador feroz Es un ataque por uno con 5, un impacto Purifica vulnerabilidad Elimina escudos, provocación Atraviesa blindaje Y te cura el 60% del daño que hagas A lo largo de dos turnos Después tiene devastación y huida debilitante Este es bastante interesante El cual es una devastación como su nombre lo dice Que ataca por dos Al oponente le pone una distracción del 100% Le baja todo el ataque, le baja su ataque en un 100% Durante cuatro ataques, dos turnos Y obviamente hace un intercambio automático Porque es una devastación y huida Y después tenemos el camuflaje vengativo acechadores Es interesante Tiene dos estados El normal y el estado de venganza La verdad que leerlo es un poco confuso Pero bueno Sin venganza en estado normal Te camuflas y duplicas el daño de tu siguiente ataque Además de tienes un 75% de probabilidad de esquivar el 67% del daño directo Durante un ataque dos turnos Y al oponente le bajas la velocidad en un 50% Durante cuatro ataques, dos turnos Tiene una recarga de tres Pero si entra en venganza El daño del siguiente turno no lo duplica Lo triplica Aparte de su esquiva Tiene un 75% de probabilidad de esquivar el 67% del daño Durante un ataque dos turnos Se aumenta la probabilidad de crítico en un 100% Durante dos ataques dos turnos Y al oponente obviamente le reduce la velocidad en un 50% Durante cuatro ataques dos turnos Aparte de que la recarga en vez de ser de tres turnos Es de uno en venganza Esto está muy bien Después tenemos cambio en aturdimiento O sea, tiene la habilidad del Esmironemis Que pues al entrar en un intercambio Tiene un 66% de probabilidad de aturdir al oponente Y pues a uno mismo se bloquea los intercambios durante dos turnos Tiene cebo la habilidad del Indoraptor Esta nueva habilidad que se le añadió al Indoraptor El cual es tras sobrevivir a un ataque Contraataca Aumentándose el daño en un 25% Durante un ataque un turno Y al oponente le reduce el ataque en un 25% Durante un ataque un turno Aparte también tiene acecho al huir Que cuando el oponente huye Pues la Indonemis se purifica Y se pone la probabilidad del 75% de esquivar Uy, no dice qué O sea, esquivar así o sí el daño Bueno, dice 75% de probabilidad de esquivar No dice de esquivar tanto porcentaje del daño Solo dice esquivar durante dos ataques un turno Esto es interesante Y aparte aumenta su probabilidad de crítico en un 50% Durante dos ataques un turno Resistencia 100% de resistencia al aturdimiento Eso es got Eso es muy bueno 100% de resistencia a la prohibición de intercambios Eso también está muy bien 25% de resistencia al desgarro Bueno, más o menos 25% de resistencia a la reducción de daño No está mal Podría ser mejor, pero no está mal 50% de resistencia al daño gradual O al sangrado, mejor dicho También está bien Y... Uy, esto no me gusta 75% de resistencia a la reducción de velocidad No es inmune a la ralentización Puedes bajarle la velocidad Hmm... Indonemis Te pueden bajar la velocidad Eso es un poco contraproducente, la verdad Bueno, vamos a probar la Indonemis Primero vamos a ir a un combate en campaña Y después vamos a irnos a un combate en... En la arena No quiero extender mucho este video tampoco Como otros videos Así que venga Uy, tiene ojos amarillos Qué hermoso Le voy a poner velocidad A ver, 121 123 125 Y 127 No le quiero subir más Pero bueno, creo que con eso está bien Estoy haciendo unos cálculos mentales De cómo bustearlo Así que por eso le puse 4 busteos en velocidad No le voy a poner más Y... Venga, lo voy a poner en el equipo Así que... Venga, nos vemos En los combates Bien, ya estamos aquí En el monte Sibo En la campaña Para probar a esta Indonemis Y aquí la tenemos Qué hermoso se ve Dios mío A ver, empezamos con la Indonemis Sí, no Bueno, puede empezar la Hydra Boa Así que... Vamos a empezar con la Indonemis Wow, se ve brutal Se ve brutal Aunque me da lag Me parece o no Bueno, no sé Espero que no me dé lag Hydra Boa Ok, empieza la Hydra Boa Soy más rápido Si me gusta Hmm... Qué podemos hacer El camuflaje No, porque tiene... Vale, no vamos a hacer el camuflaje Porque ya sabemos que este desgraciado Tiene prioridades Digo, golpes con prioridad No prioridades Lo bueno es que tenemos buen blindaje Es verdad Tenemos un 30% de blindaje Así que... Cualquier daño que nos haga Se ve muy mermado Básicamente Nos aumentamos el ataque Impacto devorador feroz Él también se va a aumentar el ataque Y nosotros nos vamos a curar Después de haber hecho bastante daño ¿Eh? Porque bueno Aumentando el daño Con el camuflaje Un impacto devorador feroz Va a meter mucho daño Y va a curar mucho ¿Eh? Eso es... Eso es bastante interesante Eso es bastante interesante Ok, golpe en el olador Instantáneo Me golpea Otra vez me anula Eh... Cualquier efecto positivo Aunque la verdad no tenía muchas cosas Y me vuelve a aumentar el ataque Indonemi se aumenta el ataque Golpe en el olador feroz menor Adiosito Hydra Boa Ok Sale el momento de la verdad El momento de enfrentar A un temible Mortenrex Ok Vamos a usar ahora sí El camuflaje Y a ver La animación ¡Dios mío! ¡Uh! ¡Qué belleza! Camuflaje Se da toda una vuelta increíble Rugido Lo esquivamos Sí Lo esquivamos Genial Nos aumentamos el ataque Di que sí Nos aumentamos el ataque Le reducimos el daño a él Y ahora vamos a pegar Un golpetazo increíble Con la devastación y huida debilitante ¡1, 2, 7,748! Y a tu casa Intercambio automático Nos vamos Y sale Gordo Trevax ¡Wow! 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 La animación del camuflaje Es bellísima Pero vamos a ver A la Indonemis ahora En las arenas Así que ¡Venga! ¡Vamos allá! Ok Arena 11 Biblioteca Lotu Que espero que me haya salido La Indonemis en el equipo Para probarlo En las arenas Y efectivamente Tenemos a la Indonemis ¡Uh! A ver Vamos a empezar con el Gordo Trevax Porque algo bueno De la Indonemis Es que puede entrar en intercambio O también puede entrar En venganza ¡Uh! Mira quien ha salido Interesante Tenemos un problema Creo que mi Tristemente Mi Gordo Trevax va a morir Pero va a dar pelea Lo malo que pues El cocodrilo es un poco tedioso Pero La Indonemis es un encounter Del cocodrilo Porque Mmm Lo puede sangrar O sea El sangrado que recibe es muy poco Bueno La Indonemis tiene con qué Destruir al cocodrilo Porque es inmune a los aturdimientos El problema es la reducción de velocidad No me gusta que no se inmune A la reducción de velocidad El cocodrilo lo puede ralentizar A la Indonemis Mmm Bueno No te cures Por favor No te cures Se curó Bueno no importa Devastación aludadora Igual Estoy sacrificando un poco Al Gordo Trevax Para Que salga la Indonemis después Bien Devastación aludadora Venganza A tu casa Uuuu Cuanto le he quitado Contraataque Lo malo que me va a matar ahora Si Dios mío Full ataque Es divertido Bueno Mata me de una vez No quiero más minucias Y es hora de sacar Al verdadero Dios Por cierto También tenemos a la nerfeada Alberto Cebia Nerfeada entre comillas Porque solo le bajaron 50 puntos El ataque Pero 1714 Dios mío Ni se nota Ni se nota Indonemis Es momento De deslumbrar Genial Vamos a usar Pues El impacto Devorador Feroz Vamos a usar el impacto Devorador Feroz Para recuperar vida En caso Bueno Acecho al oír Quiero ver eso A ver que sale Uy La animación Es creo que la misma De camuflaje Pero sin el zoom Wow Esquivar Pero esquivar Cuanto daño O esquivo el ataque Ay 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 Scorpius Rex Vale El sangra y el aturdimiento Me dan igual Así que Ojito Ojito que puedo matar Este Scorpius Rex Sin despeinarme Impacto devorador Feroz Bueno Tanto a Vaina de animación Del Scorpius Rex Ok Crítico Genial Nos curamos un poquito Muy poquito Pero Pero algo es algo Y ahora Llega el momento De la verdad Camuflaje Use ese hermoso movimiento De Camuflaje Vengativo Acechador Y dios santo mío Me encanta la animación De ese indonemis Es brutal Es muy brutal Ok Plumas tóxicas No nos va a aturdir Porque somos inmunes Y muy poquita vida Nos va a quitar Con el sangrado Así que genial Lo esquivamos Le reducimos el ataque Y nos aumentamos A nosotros el ataque Para destrozar A este pequeñito Scorpius Rex En el siguiente turno Así que genial Uy El impacto De valor F2 Tiene una recarga De 2 Bueno Usaremos esto O esto No Esto Porque nos va Nos va a reducir el ataque Pero nosotros vamos a volver a Aumentarnos el ataque Y tal A ver Espérate Uy Nos ha bajado bastante el ataque Es que es un 25% de resistencia Es un 50% O sea Así que Nos hace buena mella Con el daño Pero Ni problema No hay mucho problema Ok Daño reducido Resistido Lo vamos a destruir De un golpetazo Adiós Scorpius Rex Y nos vamos Perfectamente Tranquilos Como si nada hubiera pasado acá Y el Alberto Sevia Entra para golpear Al aire A golpear al aire No importa Entra el nerfedísimo Alberto Sevia Que le han bajado Dios mío 50 de daño Al nerfedísimo Alberto Sevia Y bueno A ver Que no sale Uh Hydra Boa Genial 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 De la estación De la estación No me complico Si no me mata Lo remato Con la prioridad Es que El nerfed al Alberto Sevia No se nota para nada Y la verdad creo que Puede haber una nueva build Para el Alberto Sevia Ya no tanto ataque Y poca vida Sino uno más equilibrado Habrá que verlo Ay Dios mío Crítico Contraataque Lo vamos a dejar Super titando Prácticamente Y lo rematamos con esto Puede que salga Cuadrilo No lo sé Intercambia Ay Refrechuta Digo Refrenanten Uy Tenemos Hay peligro Hay peligro En especial Porque Tiene Cuánto Velocidad No tiene velocidad Pero si tiene ataque Uy Dios mío Uy Dios mío Uy Dios mío Va a usar Su Super titando No Tengo una idea Tengo una idea No estoy loco Llámeme loco Bueno Si estoy loco No estoy loco Llámeme loco Como sea Nos va a quitar El esquivar Pero seguimos Siendo más rápidos Así que el siguiente turno Podemos golpear primero Si tenemos suerte Lo aturdimos Lo vamos a dejar Con algo de sangrado Bueno Si es que no se lo purifica Claramente está Ay Dios mío Esto va a estar muy complicado A ver si el Indonemis Puede remontarlo Sería genial Que el Indonemis Gane este combate Que está muy complicado A mi percepción Se ha vuelto complicado Pero bueno No importa Uy No Ay verdad Ignorenme Soy idiota Como ganamos esto I don't know Nos va a nerfear Una sola vez Una sola vez Nos va a nerfear Es un por tres Estamos en venganza Así que vamos Por favor Indonemis Tú puedes destruir A este desgraciado Camuflaje vengativo Acechador Esquivamos Acechamos Redujimos velocidad Devastación astuta Esquívalo amigo mío Aquí no baja la velocidad Pero da igual Esquivamos más El blindaje Nos baja un poco El ataque Pero Nos volvemos a subir El ataque A uno 1300 De daño Modesto 1300 De daño Vamos a usar esto Si O esto Que nos va a usar La anulación Feroz Ya lo estoy viendo Así que Creo que será mejor Curarnos Si efectivamente Iba a hacer eso Pero ahora yo tengo Un pequeño truco Bajo la manga Ok Resistido Nos ha Bajado muchísimo El daño Dios Santo mío No le hemos quitado Esto es increíble La super distracción Se viene pronto Pero ojo Que la super distracción No elimina el camuflaje Elimina el esquiva Pero no el camuflaje Así que Nos volvemos A camuflar Esquivamos todo El daño posible Que nos vaya a hacer Ese refrenante Y esto es serio Es una cosa de locos Devastación astuta Aguántalo Mi estimado Indonemis Dios mío Dios mío Ahora tenemos que esquivar La super distracción De nuevo Porque se viene la super distracción Cúrate Guau Que gran curación Y ahora usamos Esto Super distracción Esquívalo amigo mío Esquívalo Esquívalo Toda la emoción Del combate Se fue a la basura ¡Mueltita sea! Estaba quedando bonito Pero bueno Ya Ya que Bueno gente Al final hubo Varias dificultades técnicas Entre que mi internet Está fallando Y entre que no encuentro Partidas Y aparte Algunas partidas En las que no me sale De la Indonemis Pues Este video Va a terminar Haciéndose eterno Y no quiero Desgastarme tanto Así que Vamos a ir dejando El video por acá Pero les prometo Que pronto tendrán Más contenido nuevo De tanto la Indonemis Como de las otras Nuevas criaturas Que han llegado En esta actualización 2.18 Así que nada Voy a ir dejando El video por acá Espero que les haya gustado El video Dejen su like Compártanme Para más videos así Suscríbanse Si son nuevos en el canal Y yo me despido Nos vemos En el siguiente video ¡Chau! ¡Despídate, Indonemis! ¡Chau! 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 ¡Chau!